Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy vamos a hacer una especie de Iron Man vs Hulk Que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis Os lo dejaré como recomendación para que lo veáis Si no lo habéis visto, hoy vamos a hacer una especie de Iron Man vs Hulk Pero no va a ser más o menos lo mismo Va a ser Makiman vs Hulk Y voy a enfrentarme a Hulk ¿Qué me decís si me enfrento a Hulk sin ningún tipo de mod Que me haga invencible, que tenga munición infinita Que tenga armas explosivas No tengo absolutamente nada, simplemente mis manos y mi experiencia curtida en el juego Basado en estrategias y demás Así que vamos a ver cuánto tiempo tardo en matar a Hulk Que es super poderoso, con muchísima fuerza, salta, lanzacoches Va a ser muy difícil, me voy a tener que enfrentar varias veces a él Y nada, vamos a ver si podemos enfrentarnos a él Así que bueno, espero que os guste el vídeo Si no estáis suscritos os recomiendo que os suscribáis Para más vídeos así de este tipo Y bueno, nada más Vamos allá, let's go Muy bien, ya tenemos al Hulk enemigo Está por ahí, creo que va a ser mejor ponernos en movimiento Está por ahí corriendo Acaba de coger un coche No sé qué está haciendo la verdad Pero mira, ya que estoy aquí Me voy a quedar aquí tal cual Y voy a enfrentarme desde aquí A darle francazos Voy a utilizar todo el poder que tenga De armamento en mis manos Vale, lo que sí es No veo dónde está Creo que está saltando No sé dónde está exactamente Pero está por aquí Está por aquí escondido el tío ¿Dónde está? Acaba de saltar Acaba de saltar Ojo y cuidado, ¿eh? ¿Dónde está mi coche? Vale, aquí Quiero saber dónde está exactamente No lo veo No lo veo, tío Vale, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Está por aquí Vale Madre mía, tío Todavía tiene la máscara bugueada de... De Buzz Lightyear, ¿sabes? Pero bueno, da igual No pasa nada Sin problemas ¡Eh! Se me ha escapado otra vez, tío Me cago en todo A ver, está por aquí escondido Está por la derecha Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí A ver Me voy a preparar las armas Por si acaso A ver si me puedo enfrentar a él Es que se mueve mucho, tío Vale Lo he tocado Lo he tocado Ojo, vienes aquí Vienes aquí, vienes aquí, vienes aquí Acelera 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 que viene Espérate, espérate, espérate A ver, a ver, a ver Quieto Quieto Es que tengo... Tengo... Tengo un poco de miedo Las cosas como son... ¡Eh! Que está aquí, madre mía Vale, vale Tranquilo, tranquilo No, no Me ha estampado contra el suelo, tío ¡Uh! Fuck, 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 fuck Está por aquí, está por aquí Está por aquí Vale, vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo A ver si puedo Vamos Vamos Me subo aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quieto Vale Ahora sí Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 no Quieto, quieto ¡Eh! ¡Dios! Vale, vale, vale Sigo vivo, sigo ¡Dios! ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? No creo Me han tirado un misilazo porque claro Estaba el objetivo que era Hulk justamente ahí Y no tengo vida infinita pero creo que está muerto ¿No? Creo que lo he matado Lo he matado No hay punto enemigo en el minimapa Madre mía Vale, va, vamos a volver a intentarlo Let's go Muy bien, he sacado un Hulk con muchísima vida ¿Vale? Ahora he sacado un Hulk con mucha vida Y voy simplemente Con mis propias manos, tengo mis armas Vamos a ver dónde está, vamos a ver dónde está Vamos a reventarlo otra vez Creo que está por aquí Ojo, ojo que lo veo Está por aquí, mire, 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 míralo, míralo ¿Qué te pasa a ti campeón? Creo que estoy muerto Ni se te ocurra acercar No, 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 otra vez No me estampo, otra vez me estampo contra el suelo Tío, en serio ¿Se ha quedado hueado? No Muy bien chicos, allá vamos por última vez Y ahí tenemos a Hulk Que está justamente en la otra calle Y voy a tener que rodear todo esto Aunque no sé hacia dónde se dirige Esto es la guerra chicos Esto es la guerra Y Hulk no se va a salir con la suya Vamos allá Tenemos que tener cuidado Vamos a poner que la policía no nos persiga Lo único ¿Vale? Y a ver dónde está ese tío Está saltando por aquí Vamos a ver si no me huye Y me lo cargo con el tanque Porque con el tanque supongo que ya es que Sería el último ya Que necesitaría A ver, ¿a dónde va el tío? ¿A dónde va? Espérate que lo tengo por aquí Va a saltar Vamos, ven aquí campeón Ven aquí, ven aquí, ven aquí Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ay Dios mío Espérate que ¿Dónde está? Está aquí atrás Ven aquí Toma Toma Venga ¿Qué? ¿Ahora qué? No tengo mod Y tú sí, venga Tú tienes tus superpoderes Y yo con mis propias manos Te voy a matar Hulk Ven aquí Sí, sí, sí Ven, ven, ven Ven aquí ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Ahí estás Quieto Deja de tirar a la gente contra Deja de tirar a la gente contra el suelo ¿Eh? Que ya me has matado un par de veces así ¿Qué? ¿Qué te pasa? Uy, wow Creo que me va a mandar a tomar por saco Vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Eso es lo único que sabes hacer? ¿Eh? Te doy con esto Toma, campeón A ver que te doy con esto No paras de chocarme Pero no sabes que soy un tanque ¿Quieres parar de una vez? Uy, uy, uy Lo he puesto perfecto Lo he puesto perfecto Vamos No Ni se te ocurra ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quieto 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 No Dios Vamos, vamos, vamos Tenemos que movernos, ¿eh? Está echando humo el tanque Nos movemos Nos movemos Nos movemos Nos movemos Nos movemos Esto es un tanque Y yo soy Aquí Vamos, vamos Tuma Ahí le he dado bien Vamos, seguimos Cuántos superpoderes Cuánta fuerza Cuánta vida tiene este Hulk ¿Por qué está saltando así? ¿Está loco o qué? Hola, chaval ¿Por qué salta? Eh, 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 eh Tenemos que salir Tenemos que salir Tenemos que salir Va a explotar Va a explotar Va a explotar Va a explotar Corre Madre mía, chaval No, no Hulk No No me tires No me tires el tanque Me cago en todo Dios No Vale, perfecto Perfecto Sigue, sigue, sigue Dios No, 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 no Me cago en todo Hay que correr Dios Quieto, 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 quieto No Y me aplaude, chaval Me aplaude, ¿sabes? Espérate, espérate, espérate No No No, 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 no Dios Y no muero Y no muero, chaval Espérate, sí Sí que muero Ahí viene, ahí viene, ahí viene Levántate, levántate, levántate Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está, tío? Vamos No Dios No Ahora sí Ahora sí Ahora sí No, 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 no No me lo alces, tío Yazo de revés, chaval No 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 Y me aplaude Me va a matar Me va a matar Si no me ha atropellado un coche Vale, pues nada Me lanza a tomar por saco Y No muero Otra vez no he muerto Espérate, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Que viene Ojo que viene Madre mía, chaval Mira cómo me ha dejado la cara, chaval Vale, cuidado, eh Hay que ver con Hay que tener cuidado con los coches ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí arriba Está aquí arriba, eh Ojo y cuidado A ver, eh ¿Dónde está? Es que no para de saltar Izquierda y derecha No Ni se te ocurra Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí ¿Pero dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Otra vez no Otra vez no Otra vez no Otra vez no Vamos, huye, huye, huye Huye, campeón, huye Espérate, espérate, espérate Ahora No Me cago en todo No Ni se te ocurra acercarte No te acerques, no te acerques No, es imposible Pero si no me dejan ni salir del hospital ¿Qué te pasa? A ver ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo contra mí o qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, campeón? ¿Dónde estás? Que te voy a dar una tunda de las buenas ¿Eh? ¿A dónde vas? Ven, 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 ven Ven Dios, no vengas, no vengas, no vengas No Y me pisa la cabeza Y me aplaude en la cara Y me da una patada A ver si me dejan salir ahora Trampa, trampa, trampa Uh, corre Nada, oye Pero me quieres dejar salir Mira, 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 mira Y me mata Todavía no he salido y me va a matar Todavía no he salido y me va a matar No 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 Corre Madre mía, chaval Madre mía, chaval Madre mía Ojo Que va a caer encima Otra vez No, otra vez, no Otra vez, no Otra vez, no Cuidado Vale A ver Aquí estoy a salvo No, no, no No estoy a salvo No estoy a salvo Corre, 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 corre Corre ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, Frank? Ok, madre mía A ver Cuidado, eh Cuidado que lo tengo aquí Y me va a tirar un coche Ni se te ocurra Vale, a ver Eh Esto mejor Si viene Cerca mía Vale, vamos No Mal idea, mal idea, mal idea Y me aplaude Detrás de Y me mata otra vez Hulk Tengo una duda ¿Cuánto te falta por morir? Me cago Vale, bien, chicos Aquí estamos Otra vez con el tanque Antes era divertido Policía Que alguien lo tenga ¿Dónde? 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 A ver Vas tú por el bolso Que tengo cosas más importantes que hacer Eh Como iba diciendo Era muy divertido Matarlo por primera vez Pero es que ahora Lo he spawneado Con 500.000 de vida Que es como si fueran 10 hulls de vida Yo qué sé Es una locura Entonces, bueno Lo tenemos que intentar matar Y no sé cuánto Cuánta vida Cuánto de vida le queda Pero es que es una locura A ver A ver, ¿dónde está? He subido aquí arriba Baja Baja, campeón Baja, campeón ¿Dónde está? Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está por aquí No sé dónde está exactamente Vale, aquí está Vamos Vamos Deja de matar gente Ahí está Tírate al suelo Tírate al suelo, campeón ¿Cómo que no he muerto? ¿Cómo que no he muerto? ¿Cómo que no he muerto? Vale, estoy aquí ¡No! La pregunta es ¿Cómo que no he muerto Si no estoy Si estoy intentando luchar Con Hulk Invenciblemente Y no me muero Explotando Qué cosa más extraña Vale, ahora me toca morir Otra vez 500 millones de veces Porque viene Hulk Y no ¡No, no, no, no! ¡Huye! ¡Huye! ¡Maldita sea! ¡Huye! ¡Madre mía! Vale Me teletransporta ¡Uf! No te muevas No te... Me acaba de tumbar el tanque ¿Sabes? Quieto, quieto Quieto Creo que este Skull Es muchísimo más fuerte Que vamos Los que hemos luchado antes Mil veces Vale Uno Dos Tres Cuatro ¿Pero cuánto resiste este tío? ¡Vamos! Muere de una vez Muere de una vez No Otra vez no Y me empuja ¿Sabes? ¡Dios! Vamos Muérete de una vez Muérete de una maldita vez Muérete de una maldita vez ¡Ya! ¡Me estás cansando! ¡Dios! ¡Qué pedazo de saltos pega! ¿Sabes? Vale, a ver Este no muere ni... Vamos Me rindo No, 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 chicos Me rindo Me saco lo invencible Y me convierto en... A ver qué te parece Espérate, 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 espérate ¿Por qué está parado? ¿Por qué está parado? ¿Está muerto? ¿Le habrá cogido manía a Franklin? ¡Madre mía, chaval! Bueno, chicos Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Me ha costado muchísimo matarlo por segunda vez Ya habéis visto que lo he matado La primera vez fue bastante fácil Con el... Bueno, con el... Con el artillado en el coche, ¿no? Pero esta segunda vez Pues le he sacado tanta vida Que no sé por qué Se ha hugueado y no... No moría Así que bueno Podéis apoyar este vídeo con un pedazo de like Si queréis más vídeos de este tipo Y bueno, nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado y queréis más Ya sabéis Like favorito Suscribiros si no lo estáis Compartid este vídeo con vuestros amigos Si os ha gustado Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!